Bitcoin rompe los 31.500 y es que además el sábado yo ya estuve advirtiendo en Telegram de que muy probablemente estuviese rompiendo la estructura bajista y se fuese hacia el alza así que si quieres saber cuál es el proceso por el cual encontré ese cambio de estructura quédate hasta el final Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Ya estamos en otro lunes, vamos a hacer el repaso semanal con la previsión lo primero que vamos a ver es Bitcoin, cómo identifiqué ese cambio de estructura que ha llevado a Bitcoin hasta los 31.500 y que muy probablemente tenga que hacer un retroceso a una zona de demanda para después seguir subiendo Si no te quieres perder esas pequeñas calls que hago al grupo gratuito de Telegram te dejo el link en la descripción para que tú también puedas entrar y aprovecharte de esos análisis que subo gratuitamente Y ahora sí, vamos con el análisis Bueno, aquí tenemos a Bitcoin y lo primero es que yo identifiqué esa subida por este cambio de estructura, es decir, este mechazo que cogimos la operación en el grupo pudimos incorporarnos a esa pequeña subida que fue una subida de un 1,5% y bueno, pues a partir de ahí sí que tuvo ese cambio de estructura y ha llevado el precio hasta donde lo vemos ahora rompiendo los 31.500 lógicamente no lo iba a hacer seguido y yo a mí me bastaba simplemente con una pequeña porción de mercado en ese momento ya que los fines de semana no soy muy fan de operar y aparte que hay que descansar la mente Entonces ya veis en el grupo que tras esta ruptura lo más probable era una potencial subida a corto plazo y es lo que ha ido sucediendo Ahora bien, ¿qué nos queda por ver ahora? Bueno, yo tengo aquí una zona Bueno, aquí hay una zona de oferta que está latente todavía que todavía ni siquiera ha tocado y que es muy probable que el precio si Bitcoin toca esa zona es muy probable que tenga un retroceso pues puede ser hasta esta zona de aquí un retroceso bastante pequeño y si no el precio seguramente vaya a buscar zonas más bajas como la de los 29.000 o 30.000 esa sí que es una zona probable y a partir de ahí sí que puede tener una subida bastante más fuerte pero de momento voy a esperar lo primero a que toque la zona de oferta y luego ya iremos viendo Ethereum, bueno, Ethereum es un poquito diferente porque se ha ido moviendo bastante bastante más raro al menos a mi parecer y ahora mismo lo vemos en una situación muy similar a Bitcoin tiene aquí una zona de oferta que tiene que atravesar pero que sigo pensando lo mismo que en Bitcoin seguramente en esta zona de aquí el precio vaya a coger la oferta y tengo un retroceso e igualmente pues hasta la zona de los 1870 o se puede bajar hasta la zona de los 1800 dependiendo de en qué zona rebote pues nos va a dar igual porque el precio seguramente siga subiendo ahora bien podría llegar hasta esta zona y romper la parte baja si rompiese la parte baja pues sí que tendríamos problemas porque el precio podría continuar bajando pero realmente lo que nos va a confirmar todo ese cambio de estructura pues será la ruptura de los 2015 si rompe esos 2015 con mucha probabilidad el precio pueda seguir subiendo lógicamente con retrocesos pero seguramente siga subiendo ahora vamos con BNB BNB ya estamos viendo que podría haber rebotado aquí en los 290 que de momento lo ha hecho y con lo cual ahora sí que podríamos seguir teniendo una subida paulatina pero digo lo mismo que he dicho en Ethereum aunque con otros niveles por supuesto y es que primero tiene que romper los 324 y la confirmación más fuerte de que el precio siga subiendo es que rompa los 337,9 romper ese nivel nos daría pie a que el precio pudiese seguir subiendo y ya os digo hasta la zona aproximada de los 370,380 si no habéis cogido el trade o no habéis comprado en la zona de 294,295 ya no compraría ahora mismo porque está en el proceso entre terminar de subir o hacer ese pullback así que yo me andaría con mucho ojo Cardano bueno pues Cardano aquí lo tenemos es decir ha roto los 0,61 parece increíble que Cardano haya conseguido lo que está consiguiendo que es no dejar de caer y tenemos ahí la ruptura y ahora lo que tenemos que esperar es la ruptura del nivel de los 0,68,93 ya que si lo rompes sí que nos estaría confirmando una buena subida no obstante recordad que tiene aquí una zona de demanda en los 0,57 que puede ir a visitar antes de seguir subiendo de acuerdo podría hacer un movimiento parecido a este que vemos ahora mismo Polkadot pues Polkadot es de las que entre comillas peor se comporta vemos que tenemos aquí una línea de tendencia si nos fijamos tenemos una trendline una trendline bajista que de momento parece que está respetando y que debe terminar de romper fijaos que la caída fue hasta los 7 dólares este punto que marcamos aquí hace mucho tiempo e igualmente puede bajar hasta esos 5 dólares de momento no es de las que más está esté viendo que que tiene una subida muy fuerte pero bueno sí que es verdad que que está está en ese momento ¿no? de querer seguir rompiendo para que vaya confirmando pues fijaos que aquí tiene que romper la zona de los 10,13 además de la trendline bajista y eso podría dar pie a una posible confirmación de compra Solana Solana y como dije en Twitter que si no me sigues en Twitter te lo dejo también en la descripción yo de Solana sí que es verdad que el otro día estuve esperando mucho tiempo el envío de unos fondos pero hay algo que me dice que Solana no se va a quedar muerto donde está de hecho fijaos ha tenido una subida de un 14% es bastante en las últimas tres velas de cuatro horas ¿de acuerdo? y bueno ahora pues sigue rompiendo niveles lo que pasa es que el nivel clave que tiene que romper para mí son los 48,39 para confirmar la subida fijaos que ya ha roto la primera línea de tendencia que estaba haciendo la segunda está en ella y seguramente vaya rompiendo las que queden así que Solana yo estoy muy detrás de ella voy a ir cargando cada vez que pueda porque creo que en el futuro Solana va a ser una blockchain muy buena y además con todo el tema de NFTs la verdad es que funciona muy bien y la última que vamos a ver es Secret Secret es de las que peor lo está pasando porque vemos aquí como la línea de tendencia todavía no se la ha llevado de hecho sigue cayendo va haciendo cada vez mínimos menores pero sí que os voy a decir una cosa Secret es de mis proyectos favoritos y seguramente estemos en los puntos de compra más bajos que vamos a poder encontrar en mucho tiempo fijaos que simplemente con que el precio desde la zona donde está suba a su anterior máximo estamos hablando de un 340% de rentabilidad esto no es ningún consejo de inversión simplemente se basa en lo que yo sé y en mi experiencia y en mis conocimientos y por eso os digo que Secret puede ser puede ser una buena oportunidad de compra pero bajo ningún concepto compréis simplemente porque yo lo haya dicho y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así deja un buen like dime en los comentarios que te parecen estos análisis y sobre todo compártelo para que más gente lo vea y no te olvides que en el grupo de Telegram dejo mucha información gratuita y mucha más y mejor que vendrá durante toda esta semana así que no te lo pienses métete en el grupo de Telegram y estate muy atento y no te olvides que mañana nos vemos en un nuevo vídeo ¡A volar!